Hoy estamos terminando con éxito la versión 29 de nuestro Encuentro de Maestros Artesanos, una feria que se llevó a cabo precisamente aquí en el recinto Feria La Horágene, con 95 artesanos del departamento del Huila, en representación de más de 13 municipios. Con ello, pues precisamente lo que buscamos es aprovechar este espacio y esta vitrina cultural en el marco del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, para compartir con propios y visitantes todas las creaciones de nuestros artesanos huilés. Soy la tercera generación de artesanos de la madera, gané o me premiaron con el mejor stand en la muestra de artesanía de la Feria de Maestros Artesanos. La artesanía para mí es la expresión cultural de una región, de un pueblo, de una comunidad, plasmada en sus obras, en su cotidiano vivir, con los elementos que tiene a su alrededor para transformarlos en productos necesarios. Una creatividad increíble, un manejo de los productos excelente, y una muy buena asesoría de parte de los diseñadores de Artesanía de Colombia y de aquí de la Secretaría de Cultura. Pues yo por mi parte realmente estoy muy agradecida, satisfecho por este premio tan grande que me han reconocido aquí el Departamento del Huila y la Secretaría de Cultura y al Gobierno Departamental y a los funcionarios. Muchísimas gracias.